No, solamente comentar que les llegó el mail que mandé ayer sobre las consignas del ejercicio evaluativo, si tienen alguna duda, así eso ya queda más o menos claro. ¿Cómo andan con ese tema? Sí, dale, yo ayer creo que te mandé a vos y a Nico un mail porque nos costaba entender. Pero nos costó, es básicamente, quizás de comprensión nada más de texto, pero como que nos costaba entender. Sí, sí, sí. Bueno, aclaro eso. Bueno, ustedes tienen que preparar dos archivos. En uno van a aplicar todo lo que vimos, todo, todo, todo lo que vimos. El tema es que, como bien pusimos, la presentación solamente va a durar 15 minutos, y nosotros nos ponemos a tratar de exponerlo. En 15 minutos todo no les va a dar el tiempo, entonces lo que decimos es que tienen que hacer un archivo con todos los temas aplicados de la materia. Y un archivo lo que va a ser su presentación. Esos 15 minutos, o sea, van a tener que explicar la empresa, tomar los conceptos que consideran más importantes y hacer una conclusión del tema. ¿Se entiende? O sea, agarrar el archivo principal y tomar los temas principales. Y ese va a ser su presentación de 15 minutos. Porque por una cuestión de tiempo no les va a dar... ¿Qué cosa? Sí, los dos archivos tienen que ser en PowerPoint. Los dos. O sea, el de mayor detalle, lo reducen a lo que pueden dar en 15 minutos. Gracias por los saludos que me están mandando en el chat. ¿Se entendió? Ahí entendí, entendí. Gracias. Igual cualquier duda nos consultan. Buen día. El archivo, como el que contenga todo lo que vimos en clases, ¿también tiene que ser formato como presentamos, con imágenes, sin tanto texto y demás? Lo mismo. Lo mismo. Sí. Sí, la idea es que tienen que acostumbrarse a preparar más PowerPoint, que es lo que más se usa en cualquier tipo de organización hoy. Ya no se usa más un texto en Word, no lo lee nadie, a nadie le interesa. Entonces tienen que ser pocas cosas rápidas para ver. Hasta algunos libros nuevos ya están saliendo con muy pocas cosas. Ya la gente cuesta que se ponga a leer y textos y cosas. Y las presentaciones tienen que ser cortas. En general en una organización más de 10 minutos no se puede presentar. Acá lo hacemos de 15 porque son varios y bueno, para poder armar algo. Pero la idea es en poco tiempo poder ir al fondo del tema y tratar de resumir lo que ustedes hacen. Van a preparar uno más grande y después decir, bueno, qué es lo que es realmente importante para que alguien entienda y tener que transmitir eso en una reunión corta a la gente para convencerlo de que se puede ver todo en poco tiempo. Las presentaciones hoy en los congresos también son 10 minutos por ahí, 12 minutos, no te dan más que eso. Entonces uno tiene que ir y presentar en poco tiempo eso. La gente no aguanta más tiempo que ese para entender y escuchar algo. Entonces en poco tiempo hay que resumir para que la gente pueda entender. Ok, listo, gracias. A veces nos pasa que por ahí cuando armamos el Power sentimos que si no lo explicamos no se entiende. Por eso la pregunta. Porque capaz tanta imagen y pocas palabras es como que queda todo medio como sin explicación. Por eso preguntaba. Sí, pero la explicación de ustedes va a ser en los 15 minutos tienen que mostrar todo. Entender todo lo que van a mostrar. Listo, gracias. Y otra cosa, aquellos grupos que todavía no han mandado la empresa, háganlo así ya tienen la posibilidad de empezar a averiguar, a consultar, no sé qué más. ¿Alguna duda más? Una cosita chiquita, son 15 minutos por subgrupo, digamos. Claro, cada subgrupo tiene sus 15 minutos. Buenísimo, gracias. De nada. Nosotras teníamos dudas con respecto a que había mucha información que no íbamos a poder conseguir. Eso lo inventamos todos, porque entendemos que precios podríamos conseguirlos, pero por ahí no diferenciación percibida o grado de dinamismo. Sí, eso van a tener que poner lo que a ustedes les parece, justificarlo de alguna manera y armar una cosa coherente. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, igual que algo que cosa nos mandan mail, nos consultan y quedamos a disposición. Roberto, si querés arrancar. Bueno, vamos a ver los temas que eran para hoy. No sé si alguno de ustedes vio alguno de los videos, porque íbamos a tocar el tema de fuerzas estratégicas, zonas estratégicas hoy fundamentalmente. ¿Alguno vio algo o no? Bueno, vamos a empezar con el tema de fuerzas estratégicas. Fuerzas estratégicas... Parece que hay alguien acá que... Fuerzas estratégicas tiene que ver con... Por un lado, lo que se conocía por fuerzas estratégicas son las fuerzas estratégicas externas, ¿no es cierto? Las cinco fuerzas de Porter, más la sexta fuerza que había puesto Andy Grove. La fuerza 10X, que son fuerzas que vienen de afuera de la organización. ¿Cuál es la fuerza más fuerte? Era la fuerza 10X, qué cosas... Los proveedores, los clientes... Todas las cosas que vienen más desde afuera. Ahora vamos a ver las fuerzas internas. Las fuerzas que maneja el número uno de la organización. El CEO, o el gerente general, o la persona que esté a cargo de la organización. ¿Cuáles son las fuerzas más importantes? Entonces, en investigaciones que se hicieron y demás, en general hay cuatro fuerzas que son muy importantes para manejar una organización desde arriba y que son las fuerzas que puede controlar de alguna manera el CEO. Esas cuatro fuerzas, ¿cuáles eran? La flexibilidad, la percepción de oportunidades. Globalización. Y acción-reacción. Y acción-reacción. Bueno, entonces, ahora vamos a compartir un poco esto. Ahí teníamos la fuerza, ¿no es cierto? Ese círculo colorado del medio es como que de ahí maneja el CEO de acá, ¿no es cierto? ¿Ven el mouse? ¿Se ve? Sí, 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 sí. De acá maneja de alguna manera, como que maneja la organización. Y hay cuatro fuerzas que son importantísimas. Una es la percepción de oportunidades. Si yo no tengo, si yo no estoy percibiendo oportunidades de afuera, pues la organización no puede funcionar hoy. Porque eso necesita el dinamismo, necesita encontrar oportunidades para donde meterse. Entonces, si esa fuerza no funciona, y olvidemos, no, la organización se va a morir de alguna manera. No puede existir. Y necesitamos que esa fuerza traiga ideas nuevas, encuentre oportunidades. O sea, si yo no estoy percibiendo oportunidades hacia afuera de la organización, esa es una fuerza interna que el CEO tiene que estar permanentemente buscando y haciendo que la gente encuentre cosas para hacer nuevas. Por otro lado, si no soy flexible y no me muevo rápido adentro de la organización, y si tengo una burocracia, la organización también se va a morir hoy. Por eso son fuerzas internas importantes. Tanto percibir oportunidades como romper toda la burocracia interna y que la organización se pueda mover ágil, flexible. Y después, tenemos la fuerza de globalización. Si no estamos viendo qué es lo que está pasando en todos los lugares, y no entendemos, porque hoy rápido, cualquier producto que aparece en cualquier país sale rápido y puede llegar acá. Cualquier tipo de servicio nuevo se puede copiar y puede entrar acá. Entonces, si uno no está viendo qué va a traer, con quién va a competir, qué va a pasar, si no estoy metido con una fuerza de globalización, no puedo manejar una organización. Y la otra es que si no hago y no reacciono rápido muchas veces, tampoco puedo hacer cosas. Entonces la organización necesita esas cuatro fuerzas y las tengo que manejar de alguna manera. Entonces el CEO lo que hace es manejar eso e intentar llevar la organización a través de esas fuerzas que son importantísimas para el desarrollo de la organización al futuro. Ahora, ¿qué pasa? Y vamos a tomar casos, muchos casos reales que yo he participado y he vivido en algunas organizaciones. Y otras, hay muchas cosas que están contadas en los libros también, que tienen que ver mucho con esto. Viene un CEO nuevo y lo traen, y recuerdo uno muy conocido de una empresa muy grande. Trajeron porque la empresa no sacaba productos nuevos, hace unos años atrás, 5 o 10 años atrás. No lanzaba productos nuevos y se quedaba en lo mismo. Entonces, bueno, trajeron un tipo especialista en lanzar productos nuevos, en hacer una empresa más dinámica y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace cuando llega, ¿a qué fuerza apunta a lo que se necesitaba en ese momento? A ver si esto... A la percepción de oportunidades. Entonces, si yo voy a la fuerza de percepción de oportunidades, vamos a buscar, compartir el pizarrón, que por ahí es más fácil para verlo. Vamos a ver de nuevo, compartir, y acá tenemos el pizarrón. Vamos a dibujar un cuadrado. Tenemos la fuerza O. Tenemos estas fuerzas. Entonces, si nosotros amplificamos una percepción de oportunidades... Entonces, si yo amplifico percepción de oportunidades... Y ahora me hice un lío bárbaro. Vamos a hacerlo con uno de estos. Si yo amplifico percepción de oportunidades... Todas las demás fuerzas disminuyen. Vamos a sacar... Sacamos todo esto porque ahora no se entiende nada lo que hice. ¿Dónde está el borrador acá? Lo saqué todo. Un desastre. Si yo amplifico esta, todas las demás disminuyen. Entonces, lo que hice fue darle mucha fuerza a una y achico todas las demás. Entonces, me voy quedando con una fuerza que se lleva todo y las otras nada. Entonces, ¿qué pasó en esta empresa? Todo el mundo empezó a hacer cursos de creatividad, de forma, de salir a ver qué oportunidades había, de buscar cosas y demás. Pero después no podían ejecutar nada porque la organización estaba muy rígida y una burocracia. Quiero lanzar esto y dice, pará, no, pará. Esto acá no lo podés pasar, tenés que verlo con otra persona. Todo frenado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahora necesitamos la fuerza de flexibilidad. Olvidémonos de todo y vamos a la fuerza de flexibilidad. Entonces, en esa época se usaban metodologías de reingeniería. Ahora se usa la metodología ágil. Bueno, distintas cosas. Entonces, todo el mundo contrata una consultoría para eso. Todo el mundo ha metido y decido, ahora lo que más importante es hacer todos los trabajos de la reingeniería o de lo que sea. Hay que buscar que la organización sea flexible. Entonces, va la otra fuerza con todo. Y busca que la organización sea flexible. Entonces, nos encontramos otra vez, ahora amplificando la fuerza de flexibilidad y reduciendo todas las demás. Entonces, vamos a la fuerza de flexibilidad, fuerza de flexibilidad con todo, todas las demás se achican. Pero después, se vienen los competidores de otro lado y empiezan y nos transforman todos. Bueno, ahora hay que mirar la fuerza de globalización. Listo, ya no hay tiempo. Lo echan al tipo este. Se acabó. Se acabó. Se les fue la paciencia a todos. La organización un desastre porque no puede hacer nada. Ni incorpora cosas nuevas. No las puede lanzar. Pierden tiempo con la flexibilidad. No hacen las otras cosas. Se le vienen competidores nuevos por otro lado. Y entonces lo echaron. Lo echaron. Listo. Entonces, cuando lo echan, ¿qué pasa? Traen uno nuevo. ¿Qué traen? Un tipo para que consiga rentabilidad porque la empresa empezó a perder por todos lados. Perdió mercado. Perdió plata. Todo. Un desastre. Entonces, ¿qué hace el tipo que viene? ¿Qué es lo primero que hace un CEO cuando encuentra una empresa que no pudo haber hecho nada y que no hizo nada y que está perdiendo plata? ¿Qué hace? Para ustedes la pregunta. Sí, voy a intentar con la estrategia, no sé, bajar los precios y cosas así para ganar competencias. Vuelve a lo que estaba, digamos. Los precios, costos. Sí, lo primero que hace es reducir costos, bajar costos, saca gente, baja costos, baja los gastos, busca ver cómo se puede ahora conseguir no perder plata y empezar a ganar plata de alguna manera. Entonces viene la fuerza bruta. Hay que limpiar todo, todo lo que hicieron no sirve para nada. Bajemos todo, sacamos qué creatividad, qué cosas de flexibilidad. Se acabó la reingeniería, se acabó, hay que hacer las cosas y hacerlas. Entonces viene la acción y reacción pero como fuerza bruta. Rompamos todo lo que está y esa es la fuerza que actúa. Eso es típico y pasa montones de veces. Se cansaron de hacer cualquier estupidez, viene la fuerza bruta. Y entonces esa fuerza de acá, de acción y reacción, es la que empieza y tira todas las demás fuerzas a la basura y se acabó. Entonces ese tipo de cosas, de reacciones, viene de un lado, después viene del otro, después viene del otro, después viene del otro, después viene del otro. ¿Cuál es la conclusión de esto? Parecería que no se puede hacer nada. ¿Cuál es la conclusión de ustedes? Trabajar todas las fuerzas en conjunto, no una sola por separado. Acá yo le pongo en un color y le pongo en el verde. En el verde quiere decir verlo mucho más desde el lado holístico. Las fuerzas estratégicas, fíjense que yo le puse ahí arriba holísticas, tienen que ser holísticas. Es un todo que no se puede separar. Hay un todo junto, que está unido. Esas fuerzas están unidas. En el momento que las tratamos de separar y amplificar una, que le va a pegar a la otra, porque siempre que amplificamos una estamos reduciendo otras. Entonces, tenemos que manejarlas como un todo, integradas. No se pueden mover. Entonces, si yo muevo una, es poquitito. Yo le puedo mover un poquitito una, un poquitito, y no le voy a sacar a la otra. Un 5% para un lado o para otro, pero yo no puedo. Si tengo un 25% de cada una. Y bueno, podría ser 22, 20, y no mucho más que eso, como una exageración. En el momento que muevo mucho una, se mueven todas y hago un desastre. Es lo mismo que pegue un volantazo con el auto. Voy por un lado, voy para el otro, destruyo todo. No se puede. El manejo de una organización es como manejar un Fórmula 1. Es apenas puedo tocar cosas. En el momento que quiera tocar más una cosa que la otra, destruyo todo. Porque todas son importantes. Y tengo que verlas como un todo. En el momento que dejo de verlas como un todo, no funciona. Esto tiene que ver mucho con las leyes dinámicas del sistema. Fíjense que si yo fragmento y divido, ya hago un desastre. Si yo empiezo a presionar, es que meto una fuerza en vez de la otra, hago otro desastre. Después con las demoras veo que esto se me fue todo a cualquier parte. Si yo hago algo muy fuerte para un lado, me va a venir muy fuerte para el otro, los ciclos. Fíjense que está todo relacionado con eso. Yo no puedo mover cosas ahí. En el momento que muevo, hago un desastre. Y el CEO hace un desastre. Desde arriba, destruyo toda la organización. Por eso estas fuerzas estratégicas las tengo que manejar de una manera holística. Y para eso muchas veces necesito tener un modelo mental holístico. No es que cualquier CEO puede manejar bien una organización hoy. No es fácil el manejo de una organización hoy. Porque en el momento que pego un volantazo para un lado, viene el volantazo para el otro. Y ahí destruyo todo. Ahí destruyo todo. Absolutamente todo. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Esos son toques mínimos. Las cuatro fuerzas van como juntas. Por eso les pongo como fuerzas estratégicas holísticas. Tienen que ser equilibradas dinámicamente. ¿Qué quiere decir equilibradas dinámicamente? Todo esto se va moviendo y lleva un equilibrio que no puedo mover mucho. Tengo que ver el todo y el detalle al mismo tiempo. Y tengo que ir manejando eso. Las leyes dinámicas de sistemas son fundamentales para esto. Y uno de esa manera puede entender cómo funcionan esas. Y por el otro lado, son interdependientes. Toqué una y se me mueven todas las demás. No que son dependientes. Son interdependientes totalmente. Como todas las variables hoy, las variables terminan siendo interdependientes. Las variables de la economía. Cuando la economía dice... Y si yo muevo esta, esta no se... No. Toco una cosa y se mueven todas. Entonces, ya no existe algo que matemáticamente uno pueda saber qué pasa. Porque ya no hay variables dependientes o independientes. Las variables son interdependientes. Con variables interdependientes, todo es muy distinto. Por eso tiene que haber un equilibrio dinámico. Tiene que haber una forma holística de entender la cosa. Todo está unido. Todo está unido. No hay cosas sueltas. No hay variables dependientes o independientes. No hay variables... Cosas que estén sueltas por un lado, independientes por el otro lado. Son interdependientes. Interdependientes, dependientes, independientes al mismo tiempo. ¿Entienden un poco esto como es? Es importante entenderlo. Porque tiene que ver otra vez con el modelo mental holístico. Con el manejo del todo. Del holness en inglés. Del todo integrado. ¿Les queda claro esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Porque a veces no es fácil verlo. Pero uno ve la fuerza y ¿qué es eso? No es nada. No. Es entender el manejo de la organización en forma holística desde arriba. Y que no es fácil y no hay muchas personas que lo puedan entender. Solamente algunos que entienden esto y lo pueden manejar. Hay mucha gente que entra a sacudir para un lado y para el otro y cuando muevo las fuerzas hago un desastre. Vamos a las zonas. Acá voy a ir al pizarrón otra vez porque es más fácil. Saludos. Sí. Si no. Muy buen día. Bueno, acá tenemos... De este lado tenemos los proveedores, acá tenemos los proveedores, acá tenemos la organización, de acá tendremos los clientes y los accionistas, más acá, vamos a poner los clientes más abajo. Y por acá tendríamos los clientes y todo eso. Y acá tenemos la organización, la empresa, lo que querramos ver. Vamos a borrar esto para que se pueda hacer algo adentro. Bueno, si nosotros en la negociación de la empresa con el proveedor, esta negociación, decimos, nosotros acá ganamos y el proveedor pierde, y acá es al revés, nosotros perdemos y el proveedor gana, nosotros vamos a, como organización, esta organización lo que hace en la forma tradicional es negociar con el proveedor para tener la mejor negociación posible. Tengo que sacarle todo lo que pueda y ver cómo puedo ganar yo en la negociación. Y si ese proveedor no me vende lo que yo quiero y no tiene la mejor, no me da el mejor precio, le voy a dejar de comprar a ese y voy a buscar otro que me dé mejor precio. Entonces voy a tratar de negociar lo mejor posible para conseguir el mejor precio posible donde yo pueda ganar y hacer perder al proveedor. Es la mejor negociación posible llegar acá. Y del otro lado, estoy en una negociación con el cliente y con los accionistas. Los accionistas quieren ganar y entonces, bueno, vamos a bajar los costos lo más posible para que los accionistas ganen plata, y vamos a darle algo al cliente, por ejemplo, lo normalmente que se busca es si los accionistas quieren ganar mucho, bueno, le voy a dar precio al cliente, pero no le voy a dar ningún servicio, no le voy a dar nada. Entonces vamos por acá, donde los accionistas van a ganar, y al cliente le voy a dar el mejor precio posible. Entonces, si yo negocio por acá, donde los accionistas ganan, voy a tener lo que llamamos la zona de guerra. Esta zona, donde uno de estos dos, y acá tengo la zona de guerra. ¿Qué sería la zona de guerra? Yo gano y negocio con el proveedor, y hago una guerra con el proveedor, y si no tengo este, conseguiré otro, y alguien que me venda el mejor precio posible, el mejor costo posible, y voy a trasladar parte de eso para tener el mejor precio, y el resto para tener la mejor rentabilidad a los accionistas. Entonces, me voy a pelear con los clientes, por un lado, porque no le voy a dar ningún servicio, le voy a dar solamente precio, y me voy a pelear con los competidores, porque voy a vender precio bajo, y me voy a pelear con los proveedores, porque le voy a sacar el mejor costo posible. Entonces, ahí hago una, es lo que llamamos zona de guerra. Pero el proveedor, en general, y si tengo uno y tengo otro, no aguanta mucho. Esto pasó muchas veces con negociadores, con empresas que negociaban con el proveedor, y el proveedor después se cansaba, entonces, ¿qué hacían? Y ya el que compraba no podía dar más la cara, entonces, bueno, cambiamos del comprador. Cambiaban el comprador, venía este. Ahora, el que te dio antes, el comprador que te atendió antes, ya no está más. Así que ahora soy yo, y vamos a hacer las cosas de nuevo bien. Bueno, negociaba, y después cuando tenía que pagar, cuando tenía que pagar, y no, y ahora no te voy a pagar dentro de 60 días, y te voy a hacer un descuento por publicidad que nosotros hicimos. Y entonces, seguía negociando más, y le sacaba más cosas. Hasta que, decía, bueno, no, yo a este no le vendo, conseguía otro, y así. Hasta que en un momento los proveedores se cansaban, y hasta le ponían precios especiales. Ha pasado eso con algunas empresas, le hacían una lista de precios especial, y le hacían perder. En un momento dado voy ganando, pero después me paso acá, y termino perdiendo. Entonces, si pierdo, entro en esta otra zona. Yo pierdo, y le estoy dando al cliente precio. Pero acá estoy perdiendo, porque ya no tengo el mejor costo, tengo un costo peor. Esto es lo que llamamos la zona de derrota. Perdí mi guerra, en este caso, perdí alguna batalla, y estoy en una zona de derrota. Y después trato de volver otra vez, de alguna manera, a recuperar la zona de guerra, y tratar de conseguir otro proveedor o alguien, y entonces entro otra vez en esta. Pero esta se transforma permanentemente en esta, porque acá no se puede mantener siempre en esta posición. Cuando gano, de repente voy a perder, y paso acá. Entonces la zona de guerra funciona junto con la zona de derrota. Parte un momento de guerra, después voy y pierdo, después vuelvo a tratar de ver si puedo ganar, y después vuelvo a perder. Así funciona eso, y no es estable. No es estable, y es difícil poder manejar, porque los proveedores no son tontos, y si perdí alguna vez, después voy a tratar de ganar, entonces lo voy a hacer perder al otro. Y así es un poco el juego ese. La otra posibilidad es, yo negocio con el proveedor acá para ganar, y gano, y hago perder al proveedor, pero le doy al cliente todo lo que el cliente quiere. Entro en la zona de competitividad, compito por servicio, por calidad de producto, por diferenciación, y termino en esa posición. Y ahí la cosa en principio va bien, pero tampoco lo puedo mantener. Entonces de repente estoy acá, y de repente el proveedor pasa acá, y me hace jugar a otra zona. Esta es la zona de confort. Estoy cómodo, ni me doy cuenta que el proveedor me subió los precios, porque ya dejé de pelearme con el proveedor, y el proveedor se cansó, y me subió los precios, y yo no me di cuenta, y entonces entro en esta zona de confort. En un momento venía bien, pero después empiezo a tener que bajar yo los precios, porque ya no llego, y entonces empiezo a perder plata, y cuando empiezo a perder plata, terminan echándolo al CEO, porque dice, ¿qué está haciendo acá? El CEO nuevo que viene, ¿qué hace? Otra vez me dio fuerza bruta, y dice, bueno, basta. Lo primero que ves que le estoy dando mucho al cliente. Basta de darle cosas al cliente. Se acabó esto. Y entonces viene y dice, bueno, ahora tenemos que, con ese sistema típico de la fuerza bruta, vamos a bajar los costos, vamos a darle al accionista, vamos a ver cómo hacemos para hacerlo rentable. Y vamos acá. No se dan cuenta de esto. Y entran a la zona de derrota. Cuando entran a la zona de derrota, después vienen y bueno, ahora tenemos que cambiar proveedores, tenemos que ver qué pasa, y juega zona de guerra, zona de derrota. Fíjense que paso de la zona de competitividad a la zona de derrota, me voy moviendo para un lado y para el otro. Entonces todo eso termina moviéndose y se hace difícil el manejo. Vamos otra vez a mirar ahora acá. Esto es lo que habíamos visto recién. Solo precio todo, los clientes de ese lado con los accionistas. La zona de guerra es la zona que está ahí arriba. La zona de guerra funciona con esto que está acá, que de repente se transforma en zona de derrota. Zona de guerra, zona de derrota. Zona de guerra, zona de derrota. Porque el proveedor se mueve, el proveedor no es tonto y no puede perder siempre. Entonces juega ahí. Después viene la zona de competitividad, de este lado. La zona de competitividad se transforma en, ¿qué zona? En la zona de confort. ¿No es cierto? La zona de competitividad en la zona de confort y ahí lo echan. Normalmente termina que lo echan al tipo que está manejando esto y el que viene con la fuerza bruta va a la zona de derrota. De la zona de confort va a la zona de derrota. Y la zona de derrota termina en la zona de guerra de nuevo. Entonces, ¿cuál es la mejor de esas zonas que vimos hasta acá? ¿La zona de guerra, la zona de derrota, la zona de competitividad o la zona de confort? La de competitividad. La de competitividad te gusta. Pero fíjense que todas las zonas son malas. Todas zonas son inestables. Porque la zona de competitividad tengo al proveedor que pierde conmigo. Ese proveedor no me quiere vender después. Por eso se transforma en zona de confort. La zona de competitividad se transforma en zona de confort porque no puedo mantener a los proveedores. Entonces, el problema grave es que ninguna de esas zonas es buena. Cualquier zona, son todas zonas inestables. Tanto la zona de guerra como la zona de competitividad son inestables completamente. Porque el proveedor se cansa. No puedo tener proveedores que pierdan. Entonces, el punto es buscar otra zona. Y la zona que uno tiene que buscar es la zona de oportunidades que está en el medio. Donde ganamos los dos. No podemos hacer perder al proveedor. El proveedor tiene que ganar y nosotros ganar. Entonces, una zona donde no vamos a los extremos. Los extremos me llevan al otro extremo. Por otra vez las leyes de dinámica de sistemas. Tenemos que ir a la zona del medio. La zona del centro. Donde los dos, en equilibrio, uno deja de ganar un poco y el otro gana un poco. Entonces, el punto es encontrar esta zona de oportunidades. Y del otro lado lo mismo. El accionista quiere todo. Yo le voy a decir como CEO al accionista. Le voy a decir, no, no le vamos a dar. Le vamos a dar esto hasta acá. Y a los clientes le vamos a dar esto hasta acá. No todo lo que pidan los clientes le vamos a dar. Ni todo lo que pidan los accionistas. Ahí otra vez un equilibrio. Le vamos a dar lo que necesitemos para el posicionamiento que queremos darle a los clientes. Y no le vamos a dar más nada al accionista de lo que es esto. Y esto se lo damos a los clientes y no se lo vamos a sacar por más que pase lo que pase. Ese es el tipo de negociación que uno tiene que hacer. Donde es ganar, ganar en los dos lugares. Y conseguir algo de equilibrio en el centro. Las puntas son imposibles. Porque de una punta me lleva a la otra. Y ahí están las zonas de guerra con las zonas de derrota. Y la zona de competitividad con la zona de confort. Y no funciona. La zona de oportunidades está justamente en buscar un equilibrio con los proveedores, con los accionistas, con los clientes. Donde no puedo dar todo. No puedo dar todo. Y las oportunidades están justamente acá. En el centro de esto. Ahora se traba. La zona de oportunidades tiene que ver con la integración con los clientes. La integración con los proveedores. La integración completa de la organización. Con el non-locality. No son cosas separadas y sueltas. Donde yo voy a negociar a muerte con el otro. Si no estamos todos unidos, aunque estemos separados. La complementariedad. Nos unimos unos con otros y nos complementamos. Innovamos en conjunto. Se innova con los clientes. Se innova con los proveedores. Se trabaja en conjunto. La zona de oportunidades es eso. Es crear oportunidades nuevas. trabajando en conjunto en una situación de ganar-ganar. No en una situación de que yo haganlo para que otro pierda. ¿Entienden un poco por dónde pasa? ¿Se dan cuenta? Y de ahí esto nos puede llevar a las múltiples dimensiones. A lo que veíamos el otro día. De crear una nueva matriz que salte un poco más allá. Y que vaya a otra dimensión. Pero para eso necesito una situación de ganar-ganar. No puedo trabajar con las situaciones tradicionales. Con las formas tradicionales. Fíjense. Vamos otra vez al pizarrón. Vamos al pizarrón de nuevo. Vamos a... Vamos a borrar esto. Si nosotros vamos a hacer... Vamos a hacer una matriz de corredor. Vamos a hacer una matriz de corredor cualquiera. Por acá. Y ahora yo les pregunto. ¿Dónde está la zona de guerra? ¿Dónde estaría la zona de guerra en la matriz del corredor? ¿La parte de abajo? ¿Abajo? Por acá, ¿no es cierto? La zona de guerra estoy dando precio. Y estoy en esta zona del corredor. Estoy adentro del corredor por esta zona. Esta sería la zona de guerra. ¿La zona de competitividad dónde estaría? A ver, ¿dónde estaría la zona de competitividad? ¿Y arriba? Estaría por acá. En algún lugar cualquiera de estas. ¿No es cierto? En cualquier parte de por acá estaría la zona de competitividad. En el corredor. En cualquiera de los otros lugares. ¿Dónde estaría... La zona de derrota? La zona de derrota surge de la zona de guerra. Fíjense que estamos acá en la zona de guerra. Nos suben los precios. En la zona de derrota nos suben los costos. Y entonces, o mantenemos acá, si nos queremos mantener acá perdiendo plata, porque no podemos mantenernos ganando plata porque nos subieron los costos, o nos tenemos que correr para acá. Algún lugar por acá. Si queremos ganar plata. Pero no sé si vamos a ganar plata porque estamos fuera de competencia. Entonces, o perdemos plata, o nos vamos del corredor. ¿Entienden? En la zona de derrota nos lleva para acá, o acá adentro perdiendo plata. ¿Qué pasa con la zona de confort? Fíjense que es lo mismo. Me voy para acá, o si me mantengo acá pierdo plata, y si no me voy por acá. ¿Por qué? Fuera. Y fíjense que cuando estoy en la zona de confort y viene la fuerza bruta, ¿qué es lo que hace la fuerza bruta? Viene y me manda de ahí para acá. Me manda, ¡frack! Acá. A la zona de derrota. Entonces, no solo que la fuerza bruta, en lugar de mandarme por acá o hacer algo, me manda al peor lugar, porque me manda para abajo. Me manda para abajo y me saca el posicionamiento, todo, rompe posicionamiento, rompe con todo. La fuerza bruta es un desastre. Ya ni siquiera voy a estar posicionada arriba del corredor, sino ya estoy, cambié el posicionamiento, voy abajo del corredor, entro en una zona de derrota peor todavía de la que tenía. O sea, un desastre. Fíjense que el hacer esa fuerza bruta es destruir todo. Todo, todo. Y se hace muchísimas veces. Viene la fuerza bruta, en general modelo mental financiero, y destruye todo lo que encuentra. Entonces, fíjense el efecto que tiene esto, cómo se ve. Y la zona de oportunidad es donde está. ¿Arriba del corredor? Claro, nunca está en el corredor. La zona de oportunidades la vamos a encontrar o por acá o en otra matriz. En una nueva matriz, que se abrirá por acá, donde yo pegué un salto e hice algo disruptivo y entré en otra matriz o en otra dimensión. O sea, la zona de oportunidades está o arriba del corredor, o en otra matriz o en otra dimensión. Nunca va a estar en el corredor. En el corredor no es una zona de oportunidad. El corredor es entrar a competir. El corredor no es bueno. Tengo que ir arriba del corredor cuando lanzo algo. No puedo estar... Voy al corredor y el corredor me lo movieron y voy muerto, por lo mejor que tenga. Y si entro a jugar en estas zonas, peor. Entonces, la zona de oportunidades es ir arriba, que sería una estrategia más evolutiva, o una estrategia disruptiva a crear otra matriz o otra dimensión. ¿Entienden por dónde pasa la cosa? Cómo se relaciona todo una cosa con otra. Va todo encadenado, todo relacionado y tiene mucho que ver otra vez los modelos mentales, tiene mucho que ver la dinámica de sistemas, tiene que entender todo esto. Si no entiendo la dinámica de sistemas, no voy a entender nunca nada de todo esto. Por eso no es fácil y hay mucha gente que está en cargos muy altos en las organizaciones que no entiende esto. No lo entiende. Y por eso hay algunas organizaciones que realmente les va muy bien y otras organizaciones que cada vez les va peor. U otras que se mantienen porque están en lugares, en sectores que no son demasiado dinámicos o tienen competidores que son iguales o peores que ellos. entonces el tema pasa por ahí. Entienden un poco todo esto como es que no es simple, es bastante complejo. Me gustaría escuchar un poco comentarios de ustedes de todo esto. a ver qué... ¿Cómo ven esto? Roberto, ¿y dónde estaría Amazon en este caso? ¿En la zona de oportunidades, por ejemplo? ¿Cómo? Amazon. ¿Dónde está? Sí. ¿Y Amazon, qué piensan ustedes? A ver, ¿quién era el que estaba preguntando? Yo, Mariano. Mariano, no sé dónde estás acá porque ahora esto se... Acá. Entonces, ¿dónde estaría? En la zona de oportunidades. En la zona de oportunidades. En la zona de oportunidades. Fíjense que la mayoría de todas las empresas estas, desde no solo Amazon, sino uno puede tomar a Facebook, o puede tomar a Google, o puede tomar a cualquiera de las nuevas, o Apple mismo, están trabajando en conjunto con los proveedores y en relaciones de ganar-ganar. No están haciendo de que voy a negociar y te voy a matar. Fíjense, Chobani, también. Es la misma relación de que trabaja con la gente, trabaja con los proveedores, arma una cosa, se mete mucho más adentro. Lo de Chobani se ve muy claro. Si ustedes entran y ven todo lo que está haciendo, se ven cómo trabajan con los proveedores, hasta van a ver los animales y el cuidado de los animales que tienen los proveedores de ellos. O sea, se meten en todo y trabajan en un todo unido. Otra vez, es el modelo holístico de entender que todo tiene que trabajar juntos y todo tiene que, una relación ganar-ganar. Si todos trabajan complementar estándose unos con otros, los resultados son completamente diferentes. Están trabajando en zona de oportunidades. La zona de oportunidades está ahí. No está en aislarse, en quedarse solo y en atacar a los otros a ver cómo yo gano más. No sirve para nada eso. Eso funcionó en una época. En una época funcionó, claramente. Pero hoy eso ya no sirve. Y eso tiene que ver con los modelos mentales financieros, con otros modelos, pero no con el modelo mental que necesitamos para manejar una organización hoy. Se ve en todos los aspectos que si hoy no manejamos la cosa con el modelo de complementariedad, con la forma de entender de cómo me uno a uno con otro y cómo trabajo juntos para lograr cosas, es muy difícil lograr cosas. Crear cosas en conjunto con los clientes, en conjunto con los proveedores, ayuda muchísimo a poder funcionar después como un todo otra vez en conjunto. Los equipos autofestionados internamente pasa exactamente lo mismo. Ya no puedo trabajar con un jefe que esté mandando. Se empieza a buscar otras formas de trabajo mucho más conjunto que tienen mucho mejor resultado que las formas tradicionales en todos los aspectos. Desde la misma organización hasta esta relación en que tengo que tener para conseguir nuevos negocios, nuevos productos, relaciones con los clientes, relaciones con los proveedores, todo necesita una integración. Una integración y manejarlo en conjunto todo. Y se nota que las empresas que lo manejan tienen una manera, las que no lo pueden manejar tienen otra manera. Y se nota eso perfectamente cuando uno se mete adentro de eso, ¿cierto? Y ve muchas de las cosas cómo se están manejando, cómo están funcionando y cómo no funcionan. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna pregunta, cosas que tengan sobre esto? Una empresa, ¿cómo no? Venga, Daria, Daria. Bueno, ¿por qué cuando miramos al cliente la zona de oportunidades está en el medio y no le da todo al cliente? O sea, no está abajo. Porque yo al cliente no le puedo dar todo lo que quiere, los clientes quieren todo. Si yo le doy todo, no voy a poder darle todo, tengo que saber en qué yo me puedo especializar y a qué cliente voy a ir y qué clientes no me van a comprar. Porter lo decía muy clarito también cuando él había estado asesorando a ¿cómo se llama? Negocio de muebles grande. Creo que yo les conté una vez. Y entonces decía, bueno, yo voy ahí a comprar y quiero que me den precio, quiero que me den el servicio, quiero que me den todas las cosas. Entonces decía, las encuestas que sacaban, que hacían y el cliente quería más cosas. Y Porter dice, no le vamos a dar esas cosas porque esos clientes, si le damos a esos clientes tenemos que subir los precios y le damos las cosas que quieren. Entonces vamos a perder otros clientes que no están dispuestos a pagar más. Entonces vamos a decir no y no le vamos a dar las cosas que quieren los clientes, le vamos a dar lo que nosotros pensamos que pueden creer y va a comprar. Decía, mi hija va a comprar ahí y yo no compraría nunca ahí. Y bueno, yo no compraría. Ahora, si yo le quiero que compre yo y que compre ella, es imposible porque si yo quiero más servicios tengo que subir los precios. Entonces, si subo los precios, pierdo. Entonces tengo que saber el equilibrio. No puedo estar en todos los lugares del corredor. Tengo que elegir en qué lugar del corredor quiero estar y voy a atender a los clientes que tienen esa zona del corredor. ¿Quiero estar en Premium? Bueno, en Premium voy a eliminar un montón de clientes. Quiero estar abajo y voy a eliminar un montón de clientes que quieren más cosas. Entonces le voy a ofrecer a los que buscan precio. Entonces yo no puedo hacer con un día un jumbo al mismo tiempo. Son dos cosas diferentes y apuntan a clientes distintos o apuntan a los mismos clientes pero un día quiero comprar una cosa por precio y quiero conseguir otra cosa que no está ahí y voy a otro lugar a comprarla. Pero es eso, ¿no es cierto? No puedo darle todo lo que el cliente quiere. Entonces tengo que saber qué le doy y qué no le doy. Lo mismo a los accionistas. Los accionistas piden, piden. Y yo les digo, mirá, no te voy a dar esto. No te puedo dar más plata de esta. Te voy a dar esto. Vas a tener que dejar de ganar esto pero vamos a mantener la facturación constante a lo largo del tiempo. Vamos a tener que perder algo en algún determinado momento. Eso lo maneja muy bien también Amazon, el Jeff Bezos con las asambleas de accionistas porque él tiene una parte de las acciones pero es una empresa pública de acciones en la bolsa. Entonces, de repente, ahora tuvo que salir a hablar y decir, nosotros durante este año no vamos a ganar plata. Vamos a aumentar las ventas pero no vamos a ganar plata y por ahí vamos a perder plata porque tuvimos que meter muchos gastos para poder operar con el coronavirus. Y entonces hemos tenido que invertir en un montón de cosas distintas para cuidar al personal, para hacer esto, para hacer lo otro, para gastar mucho más en transporte. O sea, los costos se nos fueron para arriba muchísimo y entonces no vamos a tener los mismos números que antes. Vamos a vender más pero vamos a tener poca rentabilidad o nada. Entonces, no esperen que vamos a ganar plata ahora. No vamos a ganar plata. Entonces, él lo vende y sabe lo que tiene que vender. Podíamos haber ganado plata vendiendo menos. No, nosotros queremos seguir ganando mercado o vamos a hacer esto. Lo mismo cuando manejaban los accionistas de Whole Foods. Si a nosotros no vamos a ganar tanto más y no queremos ganar y nosotros sabemos lo que estamos haciendo y no nos importa. Muchas veces hacían cosas y la acción les caía al piso. A nosotros no nos importa que la acción se nos caiga al piso. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer para desarrollar esta organización y sabemos lo que tenemos que hacer y no es que hacemos para ganar la mayor cantidad de plata posible. Vamos a desarrollar la organización en el tiempo y saben pensar mucho más adelante y cómo la tienen que desarrollar. Y así lo hicieron y les fue muy bien pero no le hicieron caso a los accionistas. Entonces el punto es eso. Si yo sigo a los accionistas porque me piden y me piden y me piden voy a hacer un desastre porque voy a terminar manejándolo un modelo financiero. Entonces si yo tengo un modelo mental holístico voy a manejar de otra manera. No me importa la histeria de los accionistas porque son histéricos que van moviendo la cosa en función a lo que están viendo en el momento. Entonces si yo manejo la organización la estoy mirando allá mucho más adelante ¿qué va a pasar en dos o tres años o en cinco años? Y voy pensando y voy desarrollando la organización para allá la zona de oportunidades está allá no está en el mañana. Pero los accionistas están pensando ahora ya en el hoy. y a veces para entender eso hay que meterse permanentemente yo estoy mirando cosas con las acciones todos los días y viendo qué hacen y uno ve la histeria sube, baja en los comentarios que dicen y no pasó tal cosa y entonces todas esas cosas se ven y es el típico modelo mental financiero. Entonces si uno quiere entender la cosa de otro lado tenés que meterte en otra posición. y entonces uno tiene que aprender a tener un modelo mental holístico a entender la manera de ver el mundo distinta. No ahora no el ahora sino el cómo lo estoy mirando un poco más allá. A ver más preguntas sobre esto. Mi consulta era en el caso de una empresa monopólica ¿qué estaría? siempre en una zona de guerra porque no tiene necesidad de darle mucho al cliente porque lo tiene si querés atrapado quizás contra el proveedor tiene un buen poder de negociación y si tiene posibilidad de darle al accionista. y es muy probable que esté en una zona de guerra y sí puede estar en una zona de guerra y la va a tratar de mantener lo más que pueda de repente puede caer un poco en una zona de derrota cambiará los proveedores y volverá otra vez a la zona de guerra y tratará de estar o en algún momento puede caer en una quiere ir a una zona de competitividad para que no no perder el monopolio y entonces y de repente puede caer en una zona de confort se puede mover por ahí pero en general no tiene necesidad de ir a buscar una zona de oportunidades muchas de las empresas contratistas de los gobiernos latinoamericanos especialmente son esas cosas no es cierto que terminan siendo como una especie de monopolio si hacen un acuerdo con el gobierno y le meten lo que sea entonces terminan hasta en zonas de confort pueden terminar y operan igual porque total no compiten empresas públicas empresas públicas muchas veces terminan en zonas de confort pierden plata por todos lados total ellos no lo pagan yo tengo Roberto una duda de un concepto de acción reacción no me quedo claro si es de fuerza bruta pero no es de reacción 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 que me lleva a actuar y que si yo la tengo la tengo que saber manejar y el de reacción que puede ser negativo porque yo puedo actuar y ahí viene la fuerza bruta no es cierto reaccionar contra cualquier cosa la típica reacción histérica pero tengo que estar preparado para reaccionar pero no con la reacción histérica y ahí viene la fuerza bruta es la reacción histérica que voy a la punta del iceberg a los hechos veo lo que está pasando y actúo inmediatamente tengo que saber reaccionar pero ir a las estructuras reaccionar para cambiar estructura para meterme adentro del iceberg no ir a la puntita y ver lo que está pasando y romper sobre lo que está pasando tengo que ver qué pasa adentro y qué puedo cambiar de fondo que muchas veces es lo más difícil cómo cambiar de fondo algo y para eso tengo que entenderlo y después puedo reaccionar para eso muchas veces si yo no reacciono y sigo y eso me va destruyendo y uno no se da cuenta por qué se está destruyendo ¿te quedó más o menos claro? ¿sí o no? Sí, gracias A ver, ¿alguna duda más? Bueno, pasamos a otro tema entonces vamos a meternos un poquito en lo que es estrategia para un país para una región para una ciudad para algo más grande que una organización tradicional y si vamos a ver estrategia país por ejemplo lo que uno tiene que mirar por un lado es las mismas cosas que tenemos ahora ¿no es cierto? decir bueno ¿cuál es la visión? ¿cuál es el posicionamiento que queremos? y después tenemos que pensar hay algo que nosotros no lo hemos visto acá para las organizaciones pero se usa mucho en las organizaciones de retail como los grandes cadenas de todo tipo de cosas como supermercados o hipermercados o otras cadenas grandes de electrodomésticos o de muchas cosas que es lo que se llama el category management ¿escucharon hablar de category management alguna vez? no nadie 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 el category management nació justamente en los retailers creo que fue Kroger el primero que hizo algo en Estados Unidos fue hacia el noventa y pico mil nueve noventa y pico y es bueno ¿cómo hago para manejar una cadena grande y entender lo que está pasando adentro porque tengo un hipermercado tiene negocios adentro 150 pongámosle bastante clarito 150 negocios adentro entonces puedo tener 150 estrategias diferentes para cada uno de los negocios que tengo un supermercado puede tener 80 negocios adentro 70 negocios adentro una cadena de electrodomésticos puede tener 40 o 50 o un poco más entonces voy a encontrar una farmacia también tengo una cantidad de negocios adentro entonces todo este tipo de cosas uno tiene que dividirlo y saber cuáles son esos negocios que tiene y cómo manejar eso y entonces esto lo que me lleva es cómo lo puedo manejar por categorías cómo lo voy a dividir por categorías y cada categoría va a tener una visión cada categoría va a tener un posicionamiento cada categoría va a tener una estrategia entonces supongamos en un hipermercado y voy a tener categoría jamón crudo categoría o fiambres crudos categoría fiambres cocidos categoría quesos frescos categoría quesos semiduros categoría quesos duros categoría frutas categoría verduras categoría carnes categoría audio categoría video categoría fideos categoría y así cada una de esas categorías llegó a 150 categorías ¿cómo hago para entender todo eso? si vamos a un país estamos llenos de categorías todos los negocios que se puedan armar en el país voy a tener una categoría de decir uno lo puede llevar a categoría de agricultura categoría de ganadería categoría de negocios tecnológicos categoría de bio no sé qué cosa categoría de turismo y puedo abrir en turismo tal tipo o turismo tal otro y voy a tener una cantidad de categorías metidas adentro fuerte entonces uno de los temas es los roles qué roles van a jugar las categorías entonces el category management lo más importante y lo más interesante que tiene es la división en roles el roles es el papel que va a jugar la categoría dentro de la estrategia general de la de la estrategia general del país o de la organización o de lo que sea entonces si yo digo por ejemplo vayamos a algo conocido primero vamos a un jumbo ¿cuáles son las categorías que un jumbo se puede destacar? no sé productos importados cosas así puede ser puede ser ¿eh? la calidad por ejemplo ¿la? la calidad la calidad pero no hay que ir por categoría eso es por categoría ¿qué categoría son las que? ¿qué tipo de productos son los que se destacan? de los competidores yo voy a jumbo ¿qué cosas podría comprar? algunos productos premium pero ¿de qué tipo de categoría? entonces por ejemplo puede ser que vaya a comprar las pastas de aceitunas las latas son como aderezos puede ser puedo comprar no sé fiambres tiene categoría de jamones o cosas puedo comprar vinos o cosas de la bodega puedo comprar no sé determinado tipo de categorías que apuntan ellos y que tratan de tener mejor que otros entonces en esas esas categorías juegan con un rol entonces los roles en general se vienen en tres vamos a poner acá compartir así lo vamos lo vamos viendo los roles tendríamos roles de destino roles de rutina roles de conveniencia ¿qué sería un rol de destino? un rol de destino serían los roles el papel que van a jugar como el más importante o sea ¿cuáles serían las categorías que son más importantes sobre las cuales se llama destino porque la gente va por eso va a ese lugar por esas categorías entonces voy a comprar ahí por esa el 10% de las 150 categorías o sea 15 categorías como máximo si tengo 150 si tengo 100 serán 10 pueden ser de destino entonces voy a elegir un grupo que van a ser nada más que el 10% de las categorías sobre las cuales yo me voy a especializar y voy a elegir otro grupo que va a ser el otro 10% que es conveniencia que es la otra punta las que no me interesan para los que manejan la cadena S dice a mí esas categorías no me interesan las pongo como conveniencia las puedo vender más caras las puedo tener o no tener no va a pasar nada son conveniencia por ejemplo en un hipermercado no sé poner plantas o flores o otras cosas es conveniencia entonces voy a tener destino voy a tener conveniencia y todo el resto es rutina que son las cosas que tengo que tener sí o sí si eso es un supermercado entonces como rutina voy a tener harina voy a tener fideos voy a tener arroz voy a tener mermelada voy a tener todo lo que no sea ni destino ni conveniencia va a ser rutina y después puedo poner alguna categoría en el rol de desarrollo ese es un rol que lo puedo tener por un año digo bueno yo quiero pasar una categoría de rutina destino y la voy a poner en desarrollo y entonces la pongo por un año en desarrollo a ver si la puedo desarrollar voy a invertir más en esa categoría voy a hacer cosas para mejorarla entonces veo si la pude mejorar o no y durante un año la pongo en desarrollo y después la paso o queda en rutina o pasa a destino ese es un poco el tema de los roles los roles son importantísimos para entender qué papel va a jugar la categoría en la estrategia y eso es lo que me da el posicionamiento también porque si yo sé elegir la de destino la de destino me dan el posicionamiento yo voy por esas categorías con lo cual me posicionan eso mismo sirve para los países yo defino qué categorías son las que yo quiero darle fuerte a ese país o a esa ciudad o a esa región entonces esas categorías son ese 10% de las categorías que existen las voy a llamar categoría de destino y le voy a potenciar eso entonces la gente va a ver ese país como que es el especialista mejor de todos en eso y voy a decir cuáles son las que no me interesan y le voy a poner otro 10% a las que no me interesan entonces cuando uno está mirando Argentina ¿qué categorías la puedo poner como destino? ¿qué categorías la puedo poner como conveniencia? ¿Carnes por ejemplo en destino? Carnes en destino a ver ¿qué más? ¿Salud en destino? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Salud? ¿Salud? Sí Con la crisis Hay que ver qué es el tema de salud porque hay algunas categorías que yo las separaría que son obligación del gobierno y que las tiene que manejar el gobierno que es distinto a esto estas son las categorías que son normalmente privadas y que hay que potenciar o que no hay que potenciar las del gobierno por ejemplo educación salud seguridad son otros temas ya no entran a jugar en roles son categorías que las tiene que manejar el gobierno y que son prioritarias para el país y que tiene que buscar qué equilibrio tendrá en eso pero tendrá que tener salud tendrá que tener educación tendrá que tener seguridad esas son cosas que tienen que manejar el gobierno de alguna manera y tiene que que ya son de prioridad del gobierno y son cosas que tienen que funcionar de alguna manera después se verá si se privatiza cosas o no se privatiza cómo se maneja pero eso es es la responsabilidad del gobierno ahora las otras el gobierno puede incentivar o no incentivar de distintas formas desde formas impositivas a ventajas de una forma o de otra puede incentivar o no incentivar cosas y ahí es el juego de decir bueno qué me interesa que el país se vea como esto y qué no me interesa ¿por qué? porque no tenemos ventajas para comparar con otro entonces cuando uno hace esto uno puede hacer hasta matrices del corredor puede hacer un montón de cosas y decir bueno cuáles son las categorías que me interesan y cuáles son las que no uno dijo carnes ¿qué otras? ¿gursos naturales? ¿cuál? ¿recursos naturales? sí habría que ver cuáles y ahí también habría que dividirlo más no sería una categoría eso pero puede haber no sé litio puede ser habría que mirar distintas cosas qué cosas son las que yo lo digo en cuanto lo digo en cuanto al turismo o sea turismo es turismo eso yo lo tomaría como turismo y puedo dividirlo en turismo aventura o turismo tal puedo dividirlo pero entraría en turismo digamos eso ¿y la ciudad podría tener obra pública por ejemplo? obra pública puede ser un tema que podría llegar a ser alguna categoría pero habría que ver qué es lo que se va a jugar después como destino no ¿no es cierto? después ustedes van a hacer un trabajo sobre esto pero el tema es entender la importancia ¿no es cierto? de los roles yo les digo Australia por ejemplo trabajó con esto hace mucho tiempo atrás yo vi alguna presentación de ellos y ellos se propusieron primero de ser un país premium corredor arriba estoy hablando de 20 años atrás un país premium con arriba del corredor y queremos ser desde el gobierno ¿no es cierto? la postura del gobierno en ese momento y lo mismo después lo copió Nueva Zelanda queremos ser un país premium queremos que nos vean como un país premium queremos tener productos premium y que la gente venga y sepa que es más caro y que le vamos a y que tiene determinadas ventajas pero que va a ser un país caro que vende productos caros y que todas las cosas que salen de Australia son más caras y y y y y y buscar prestigio como nombre como país como posicionamiento ese fue la el posicionamiento que ellos buscaban como posicionamiento después ¿qué categorías priorizaron de destino? y dijeron bueno estas son las categorías que Australia este debería dedicarse en el futuro y que va a ser van a ser prioritarias así que el gobierno va a ayudar para que eso se priorice vinos y se propusieron queremos ser competir con los mejores vinos del mundo y ser al mismo nivel lo mejor que los vinos franceses esa fue la estrategia que ellos tenían vamos a ser los mejores vinos del mundo frutas vamos a desarrollar las mejores frutas y las novedades en frutas y el trabajo en frutas fíjense que el otro día comentábamos lo de las manzanas ¿se acuerdan? vamos a desarrollar ¿qué otra cosa más? bueno carnes después trabajar con el con el turismo no me acuerdo si había esas eran las cosas fundamentales de categorías destino entonces tomaron ese tipo de categorías que ellos cosas que tenían pero posicionadas vamos a ser un país caro y todos los productos van a quesos también en todo lo que es lácteos quesos entonces vamos a ser un país caro vamos a competir en muchos casos con los mejores países del mundo y vamos a competir igual y igual con Francia en muchos de los productos que estamos y vamos a ser los números unos en frutas en carnes y se pusieron pero no vamos a competir en precio con nada y eso lo aclararon mil veces y uno va ahí y el país es carísimo yo de los que fui me pareció uno de los países más caros de todos no se puede comprar nada pero bueno el posicionamiento que ellos buscaron fue ese la gente gana más plata internamente todo y para el que va de afuera y es caro pero bueno ese fue el juego y por ejemplo decir conveniencia que cosa textiles por ejemplo no vamos a hacer cosas de textiles no interesa el tema de textiles ¿por qué no interesa? ¿por qué no? porque está cerca China y otros que hacen los textiles muchísimo más baratos nosotros no vamos a meter en eso no no el que quiera hacerlo lo hará y venderá caro y hará lo que quiera no va a haber ningún incentivo a eso el incentivo a nivel país para las industrias va a ser sobre estas que estamos posicionando vamos a ayudar por el tema de vino vamos a ayudar por esto pero no vamos a entonces y quedará en ese caso que sería rutina y rutina será todo lo demás que esté y vamos a decir lo que menos nos interesa es textiles por ejemplo y el resto son por ejemplo todo lo que sea del agro todo eso será rutina para nosotros lo mismo soja por ejemplo en nuestro caso yo creo que sería rutina no podemos ponerlo como destino es algo que sale solo y funciona y está es una cosa de rutina para nosotros tendríamos que definir qué queremos como destino fíjense que nunca se hizo nada a nivel estrategia país nosotros ahora armamos un seminario de integración como materia estrategia país pero nunca se hizo nada a nivel a nivel país de esto entonces no se habló de estrategia y siempre es un gobierno termina y el otro vuelve a ver cómo hago para ganar las elecciones de nuevo y no todo es corto plazo y todos son modelos mentales más financieros o de cualquier cosa pero menos una idea de más largo plazo que es lo que se tiene que tener porque si no nunca se puede desarrollar nada entonces el tema de estrategia país pasa mucho por tener muy claro cuál es mi visión cuáles son los roles cómo juegan y los roles son importantísimos y el posicionamiento es importantísimo y después uno puede mirar otras cosas porque si uno mira a ver si yo lo tengo acá Roberto en el caso de Israel por ejemplo el rol destino sería exportar tecnología por ejemplo claro Israel tiene mucho todo ese tema de rol destino todo el tema de la de la tecnología y lo mismo el caso de Irlanda que vimos el otro día que estuvo la la embajadora de Irlanda que contó un modelo a mí me encantó el modelo ese porque trabajaba con con varias cosas trabajaba cómo cómo puedo preparar a la gente y cómo tengo la gente capacitada para poder desarrollar las cosas cómo traigo empresas líderes para que me potencien el sector y cómo los emprendedores pueden jugar aprovechando todo eso cómo bajo los impuestos para que las empresas se instalen y cómo ayudo a ese polo tecnológico entonces creado un polo tecnológico hoy es uno de los países este que tiene que tiene un producto per cápita mejor del mundo está en los mejores países del mundo en casi todos los índices y entonces de pobreza extrema que tenía uno de los países más pobres de Europa hoy es uno de los países este que están mejor posicionados en Europa yo tengo algunos índices por el caso Noruega Roberto que nosotros quizás nos podemos copiar un poco por el tema del petróleo cuando lo encontraron y que hoy son los mejores tecnológicos del mundo como según dijo Daniel si hay muchos muchos países yo estaba mirando a ver si tengo acá fíjense esto se ve esto o no si lo iba a poner de nuevo por las dudas porque no sé si lo veía o no ahí está bueno ¿se da una pregunta? si las categorías que están dentro de destino van cambiando constantemente con desarrollo o sea porque en cuanto a los productos o intenciones o proyectos que no tengan destino tendrían que constantemente estar en crecimiento o no y si yo tengo que agregarle productos ya tengo las categorías después voy agregando productos después puedo agregar categorías también y puedo bajar categorías y hay categorías que ya no van más entonces uno pone determinadas categorías como no sé petróleo por decir algo y el petróleo ya está muriéndose entonces no tiene ningún sentido tener cosas de estas como como destino entonces la saco y la pasaría a rutina o a conveniencia y tengo que buscar otra pondré alguna en desarrollo para después pasarla a destino claro mi pregunta va hacia qué categorías ponemos en desarrollo o sea las que queremos pasar a qué rol a las que voy a pasar a destino en el futuro a destino yo quiero potenciar y pasarla a destino en el futuro la voy a poner en desarrollo para por ejemplo muchas cadenas de supermercado pusieron en desarrollo en su momento hace ya unos años atrás todo el tema de comida preparada porque se venía que la gente no quiere cocinar y que quiere preparar cosas y entonces bueno todo lo que es comidas preparadas lo pusieron en en desarrollo entonces no tenían experiencia en preparar eso bueno muchas contrataron chef contrataron cosas para poder desarrollar la categoría y después pasarla a destino porque son categorías que se potencian fíjense esto este mapa muestra eh la los índices de de libertad económica los los que tienen este ahí ahí aparecen por ejemplo acá está Irlanda que está posicionado de los mejores que existe y por acá bueno acá está Australia también muy bien posicionado eh y cuando uno mira esto es lo que dan los mejores índices Singapur Hong Kong Nueva Zelanda Australia Suiza Irlanda eh y después bueno acá uno mira otros y acá aparece eh UK Dinamarca Canadá Estonia Taiwán eh República Checa Corea Israel Alemania Noruega Austria Japón los 30 primeros ¿en qué posición estamos nosotros? acá está Brasil 144 y Argentina 149 y abajo de Argentina quedan pocos países eh y acá marca cada uno hay un montón de cosas de lo que tienen y acá están todas las cosas por ejemplo seguridad en las propiedades lo jurídico la integridad del gobierno los impuestos cada cosa el tamaño del estado los gastos del gobierno y hay en estas páginas está todo todo lo que eh uno puede medir después hay otro que es el ranking de innovación eh Alemania está primero Corea segundo Singapur Suiza Suecia Israel Finlandia Dinamarca y acá aparece Irlanda 16 Noruega 17 Australia 20 nosotros estamos mucho más atrás pero tampoco tan atrás como otros acá están los cambios en los distintos países en los 5 años ahí por acá esta es la otra vez la misma lista de innovación y por acá está Argentina en algún lugar Argentina 45 Brasil 46 y somos los primeros en innovación en Latinoamérica después todos los demás están muy abajo nuestro por acá está Chile 51 entonces fíjense que hay elementos que hacen que en algunas cosas podamos estar mejor y en otras peor después yo hice algunas cosas que no las tengo acá pero se pueden armar un montón de matrices uno puede armar las matrices de corredor puede armar matrices de dinamismo con los países se pueden armar un montón de cosas incluso se pueden cruzar las matrices de innovación con el Producto Bruto Interno de los países se pueden cruzar distintos índices se pueden ir cruzando y armando matrices para entender dónde estamos y dónde podemos querer ir o sea hay mucho para hacer a nivel de estrategia país y muchas de las cosas funcionan no sé si después mucho el tema impositivo nosotros tenemos los impuestos más altos del mundo con lo cual ahuyentamos a todas las inversiones fíjense que un país como Irlanda tenía el 12 creo que era el 12% 12 y medio no me acuerdo si era 12 o 12 y medio por ciento de impuestos flat tanto para las personas como para las empresas que van ahí entonces que yo le pregunté si los demás países no se quejaban y sé que hay algunas cosas porque se lleva la mayoría de las inversiones más interesantes se las lleva Irlanda en Europa por la filosofía esta me dice nosotros cobramos ella me decía cobramos todos los impuestos no es que regalamos nada no le damos nada a nadie a todos le cobramos eso bueno y se llenaron de inversiones no sé si tienen alguna duda más sobre este tipo de cosas vale no es muy interesante ver esto ver esto de la estrategia en los países tendríamos que empezar a ver en qué nos podemos destacar nosotros también no más allá de que en tecnología estamos avanzando mucho en proyectos y en empresas súper chicas estaría bueno empezar a encontrar hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir por mi parte de dudas no no sé los chicos ¿alguna duda? no tampoco no esto que estuvo contando Roberto de de entrevistas que tuvieron con gente de otros países Roberto va subiendo clases y las entrevistas en el canal de Roberto si los quieren ver son muy interesantes las charlas que tuvieron en la materia de estrategia país si vamos a seguir teniendo van a venir muchos gente interesante ahora no me acuerdo quién viene la próxima pero después va a venir el Conicet ahora viene gente de Conicet y después va a venir gente de de Estado Libre Globant y Despegar si va a venir gente de de Globant uno de los fundadores el fundador de Despegar vamos a tener gente interesante permanentemente en esta materia y y bueno vamos a ir armando todo y los chicos van a preparar las las tesis basadas en esto en estrategia país así vamos a ver que sale la primera experiencia que hacemos creo que estamos aprendiendo todos bastante ¿alguna pregunta más? vamos a hacer una pregunta el tema de dimensiones estratégicas vamos a ver en otra clase se va a seguir viendo uniendo cosas pero ¿qué consulta tenías? porque en el video que hiciste con Guillermo hay una parte en la que hablan sobre los drivers y muestran una una madriz un gráfico una madriz bastante rara si me no se fue bastante rara y quería saber si ese tema lo íbamos a ver o si lo podías explicar como para entenderlo porque no lo entendí muy bien bueno después lo 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 traemos y lo volvemos a ver este es una madriz nueva que la la estuvimos discutiendo con Guillermo todavía no la tenemos del todo la pusimos ahí la estamos tratando de entender y de llevar, así que es una matriz nueva, nueva. Está en desarrollo en el fondo, no es una matriz que todavía la estamos desarrollando nosotros, la estuvimos viendo, la estamos charlando y la estamos manejando. Ah, listo, ok. Bueno, si les parece, hacemos el jueguito, el cajuto. ¿Sí? ¿Vamos para ahí? Vamos. Creo que está acá, no es acá. Acá. ¿Se ve ahí? Sí. Gracias. 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 Los tres y los cuatro primeros iguales. Bueno. Gracias. Gracias. mantienen los mismos cuatro. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. El último. Síguen. Los cuatro iguales. La última. Síguen. Los cuatro iguales. Ah, sí. La última. Gracias. Bueno, felicitaciones. Para mí Patricio tiene hackeado este jueguito. Ya tiene las preguntas antes. Ya las tiene antes, sí. Está armada. Ahí hay una mano negra. No, Patricio es un capo y es un muy buen compañero con nosotros en el equipo también. Muy bien ahí. Gracias. A ver qué se ve. Acá están las posiciones. Los tres primeros 100% de respuestas correctas. Después 88%, después 77%, y acá se ve el resto. La rutina. La rutina. Acá hay algunos que no pudieron contestar, parece que no les... Vamos a las preguntas, a ver si hay alguna duda en alguna. La primera es si las cuatro fuerzas de estrategia deben estar equilibradas en función a la zona que elijamos para... No sé qué era. Para competir, creo. No deben estar en un equilibrio dinámico entre las cuatro. Eso era bastante clara. La segunda. La fuerza más importante es la zona de oportunidades. No. Ninguna es más importante. Dijimos, todas son importantes. Las cuatro fuerzas estratégicas son internas, sí. Son internas y las manejaba el CEO. No son fuerzas externas. ¿La mejor zona es la de competitividad? No. No es la zona de guerra ni la de competitividad, es otra. ¿Qué es la zona? ¿Cuál es la zona? La de oportunidades. No es ninguna de las cuatro zonas. ¿La zona de oportunidades se logra? ¿Ha logrado una alianza entre los jugadores claves? Sí. Justamente es el tema de trabajar todos juntos. ¿Una buena negociación ventajosa nos va a permitir tener una rentabilidad a largo plazo? No. No es sostenible en el tiempo. Ya sabemos que si tratamos de atacar a un proveedor, el proveedor después nos ataca a nosotros. No es sostenible en el tiempo nada de eso. ¿La zona de guerra se complementa con la zona de derrota? Sí. La zona de guerra se complementaba directamente con la zona de derrota. ¿La zona de competitividad se complementa con la zona de derrota? No. ¿La zona de competitividad con cuál se complementa? ¿O la zona de confort? Una estrategia disruptiva y multidimensional tiene que realizarse a partir de una zona de competitividad. No sé si les quedó alguna duda con algo. Vale, no sé con qué seguíamos. No, para el martes tenemos el caso Puma. El caso Puma. El caso Puma es un caso interesante. Vamos a dedicar una parte de la clase al caso Puma y otra parte de la clase... Va a venir Carlos Mazalán, no sé si lo conocen. Va a venir a dar una charla y compartir un poco con ustedes algunas de las cosas que él está viendo, de cuáles son las industrias y las cosas que... y qué va a pasar después del coronavirus, ¿no es cierto? Un poco como... ¿Cuál es el panorama que hoy ve sobre eso? Va a pintar un poco lo que hoy ve y la idea es poder empezar con él y charlar un poco con él, con esos temas. El caso este es un caso bien interesante, tiene una parte... La empresa está mal, hay un caso escrito que tiene una serie de espacios y se corta en un lugar y después, como es una empresa pública, tienen todos los datos abiertos en internet como para consultar a la obra y después ustedes ver un poco qué ven de esa empresa, con quién compite, cómo podrían estar las matrices, qué podría pasar hoy con eso y quiénes son los competidores, ¿no es cierto? Y quién es líder, qué pasa en un país o qué pasa en un mundo con eso. Y es interesante el caso porque, bueno, está planteado de una manera y, bueno, vamos a ver qué pasa hoy también. Javi, ¿va qué tal? Ay, no sé cómo me da la atención que la anda. Bueno, Vale, no sé si tenemos algo más. Por mi parte, por mi parte, estamos. Bueno, si no tienen ninguna duda, paramos acá. Dale. Buen fin de semana. Que tengamos el fin de semana. Nos vemos todos. Un fin de semana. Un fin de semana. Un fin de semana. Chao, un fin de semana. Gracias. Chao.